Y bueno, no me resta más que sumarme a las felicitaciones. Celebramos esta iniciativa, es justo un ejemplo vivo de cómo el trabajo en equipo puede llegar a cosas muy importantes, a resultados de esta magnitud. Es importantísimo el tema del cuidado del medio ambiente, de respetar un esquema de sustentabilidad, pero además estamos subiendo el nivel de prestación de servicio turístico a los visitantes. Eso es importantísimo. Recordar que los turistas, a la hora de tomar decisión a dónde van destino, este tipo de esquemas que ahorita estamos presentando, este tipo de iniciativas, forman parte de que si hacemos nuestro trabajo por parte de la Secretaría de Turismo a promocionar y dar a conocer estos esfuerzos, pues forman parte de la toma de decisiones de ellos. Es sin duda, pues nos sumamos a las felicitaciones, reconocer también el apoyo recibido por parte de la Secretaria Marta Robles, la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, en donde hemos seguido justo el programa de trabajo que ella tiene, las líneas que nos ha marcado como globalizadora en las políticas de desarrollo sustentable del Estado. Y comentar que, bueno, pues esto es un ejemplo para los otros destinos, es un ejemplo para que nos sumemos más prestadores de servicio a estos esquemas de sustentabilidad, de desarrollo turístico y sustentabilidad. Entonces, pues felicitar de nuevo a todos y que, bueno, pues sepan que aquí en la Secretaría de Turismo siempre van a tener las puertas abiertas y que estaremos trabajando hombro a hombro para lograr estas acciones que sin duda alguna nos ponen en primer plano desde el punto de vista de centros turísticos con sustentabilidad. Se vienen más cosas, estamos viendo la posibilidad de, y ya estamos trabajando para incluir a las playas dentro de distintivos, de higiene, de limpieza y de procesos para tener los distintivos importantes que también se suman a la hora de tomar decisiones por parte de los turistas, también en las propias rutas que tenemos aquí al interior del destino. Entonces, vamos sin duda en un camino hacia el desarrollo sustentable junto con un progreso turístico específicamente de Mazatlán. De nuevo, muchas gracias y estaremos aquí a sus órdenes. Gracias.